¡Hola a todos! Soy Atunida y este vídeo es el resultado final del super tutorial del álbum I Love Family. Está hecho utilizando la colección de papeles de este mismo nombre, I Love Family, de Ecopar Paper. Ya están disponibles en mi canal de YouTube y en Patreon todos los tutoriales para hacer este álbum. Como podéis ver, todas las páginas son interactivas con diferentes elementos pop-up en cada una de ellas. Y tiene mucho espacio no solo para fotos, sino también para poder escribir y documentar nuestras preciadas fotos. Os animo a ver y a seguir el super tutorial completo. Os aseguro que hacer este álbum es mucho más sencillo de lo que pensáis. Y como ya seguro que sabéis, pero os lo recuerdo, la lista de materiales utilizados está en todos los vídeos de este super tutorial. En los vídeos además os doy todas las medidas e instrucciones para hacer cada una de las partes. Y si os interesa, el esquema en PDF de cada una de las páginas está disponible para mis superfans de Patreon. Si hacéis algún álbum con mis tutoriales me encantaría verlo, así que por favor etiquetadme en vuestras publicaciones de las redes sociales. Espero que os guste o que os haya gustado si ya lo habéis hecho y que lo disfrutéis. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Si el vídeo te está gustando, dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y recuerda que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Y también gracias a todos los suscriptores de Patreon que hacen posible que yo siga creando y compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima.